Ante la visita de más de 3.000 espectadores, la primera jornada nacional de arrancones de motociclistas Mixquiawala, un cuarto de milla, rebasó expectativas. Así lo manifestó el licenciado Mario Cruz Trejo, regidor del Ayuntamiento de Mixquiawala y organizador de dicho evento, pues aseguró que fue inesperada la respuesta de la ciudadanía, lo que impresionó y al mismo tiempo originó admiración hacia la gente que los acompañaron. Cabe destacar que el desarrollo de estos arrancones de motociclistas derivó de la preocupación por el índice elevado de accidentes que se presentan constantemente en el municipio, de ahí la preocupación de actualizar el Reglamento Interno de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, además de concientizar a la ciudadanía sobre el uso adecuado del casco para motociclistas, Reglamento Interno de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, que espera pueda aplicarse conforme a la ley en tiempo no muy lejano, por seguridad de todos, palabras de Mario Cruz Trejo. Importante señalar que a la actividad se sumaron corredores de diferentes estados de la República, como Chihuahua, Nuevo León, Nayarit, Veracruz, Puebla, Estado de México, Querétaro, Tlaxcala y por supuesto del Estado de Hidalgo, entre muchos otros los que dejaron con buen sabor de boca a todos los espectadores que también los visitaron de distintos lugares de la República, de la región y sus alrededores, ya que mostraron mucha pasión a este deporte, pero sobre todo, con garra y coraje, entregaron todo para que este evento organizado por el regidor Mario Cruz resultara de la mejor manera. Es así que Mario Cruz Trejo reconoció la gran participación de los corredores y al mismo tiempo admiró el comportamiento de la ciudadanía, situación que originó que el regidor se motivara a continuar trabajando, además de seguir esforzándose para llevar a cada rincón del municipio acciones como esta, pues la gente de Mixquiaguala se merece la mejor atención. De la misma manera, Cruz Trejo compartió que la actividad ayudó a darle vida a este espacio en el que se les permitió desarrollar los distintos ejercicios, pues tenía 26 años de que en dicha zona no se realizaba algo inigualable a lo que hoy vivieron millares de ciudadanos y hoy, familias completas disfrutaron a lo máximo y los competidores mostraron satisfacción porque además pasaron un rato agradable con una actividad sana pensada para todo el público. Asimismo, recalcó que de acuerdo al compromiso que hizo con los participantes, cumplió su palabra y en compañía de sus colaboradores obsequiaron cascos para motociclistas con la finalidad de motivar y hacer conciencia a la población que hay muchas probabilidades de que un casco puede salvar la vida de las personas al momento de verse involucrado en un accidente, sobre todo cuando se transita sobre vías peligrosas o de alto riesgo, afirmó Cruz Trejo. En este mismo sentido, reconoció el apoyo que les brindó Policía Estatal así como personal de Ambulancias Max, los que en todo momento estuvieron al tanto para brindar seguridad y protección a los visitantes como a participantes, pues desde los accesos y salidas la Policía Estatal mantuvo vigilada la zona que se vio interrumpida por unas horas, sin perder la atención a una vía que permitió a que el tránsito fluyera de la mejor manera. Además, no se reportaron incidentes durante el tráfico vehicular, haciendo lo propio personal de Ambulancias Max, encabezados por Arturo López, quien al mando de un grupo de socorristas coordinadamente facilitaron sus labores, reportando saldo blanco durante el ambiente que se vivió en el lugar. También hizo del conocimiento que para reforzar la seguridad y protección para todos, colocaron una malla y vallas a orillas de los acotamientos, lugar donde ubicaron a todos los curiosos, lo que evitó que los visitantes invadieran la pista y a la vez permitir que los motociclistas tuvieran libertad de maniobrar con seguridad y confianza sus unidades, pero también reconocieron que hizo falta material para cubrir toda la zona, pues nunca imaginaron recibir la visita de un numeroso grupo de ciudadanos que a pesar de presentarse la inesperada presencia de tanta gente, su comportamiento ayudó a que todo resultara de la mejor manera, a los que agradeció infinitamente facilitar los trabajos. Incluso minutos antes de que concluyeran las actividades, el regidor fue abordado y algunos ciudadanos le expresaron su admiración por traer eventos como este. Otros le recomendaron seguir trabajando así por el bien de la juventud, al igual que se continúe llevando a las comunidades acciones que ayuden a su desarrollo y mejoramiento de la zona, pero también llevar propuestas que se ejecuten de manera inmediata y cubran las necesidades de la población. Esto y mucho más son peticiones que se lleva el regidor Mario Cruz y que compromete trabajar duro por un mejor mix que Aguala. Finalmente, después de más de seis horas de actividades, hicieron entrega de reconocimientos a los competidores y a la vez reconocieron a los participantes más destacados, los que resultaron vencedores al mostrar coraje y garra por esta disciplina, pero sobre todo por dejar satisfecha a la población que los acompañó. Es así que fueron acreedores a un incentivo económico a repartir entre los tres primeros lugares de cada categoría 1,636 a 700 y libre. Ante todo esto, agradeció a su equipo de colaboradores mostrándoles su admiración y respeto, porque con el apoyo de ellos el evento fue posible. Lo mismo a la policía estatal por su disposición y el tiempo que fue necesario para prestar su servicio, estando al tanto de la vialidad a personal de ambulancias MAX que nunca bajaron la guardia, a los motociclistas por atender la invitación y sumarse a un proyecto que beneficiará a todos a Maitoro, una persona reconocida a nivel nacional en el ambiente del motociclismo un cuarto de milla, pero el respeto enorme para la población que los acompañó hasta que finalizaran las actividades, comentó Mario Cruz Trejo. Imágenes e información de Oscar Reséndiz para Mezquital al Día. Gracias.